La inocuidad de los alimentos es la garantía de que los productos que consumimos están limpios y son saludables, es decir, se encuentran libres de cualquier daño o enfermedad que supongan un riesgo para la salud. ¿Cuáles pueden ser estos riesgos? Son imperceptibles al ojo humano y son de carácter biológico, como parásitos, bacterias, virus y hongos. Algunos de ellos son la salmonela, listeria y vibrio cholerae, el virus de la hepatitis A, parásitos o sustancias químicas como toxinas naturales, contaminantes orgánicos o metales pesados. En los alimentos puede haber peligro químico generado de forma natural o agregado durante cualquier etapa del procesamiento, con lo que los alimentos se vuelven tóxicos. Durante su producción, algunos alimentos pueden contaminarse con plásticos, piedras, metales, vidrios, cáscaras y maderas, lo que puede ocasionar lesiones o enfermedades en las personas. Para que los alimentos sean considerados inocuos, deben realizarse distintos procesos de inspección, desde la producción, cosecha, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos, bajo un estricto protocolo de seguridad para garantizar un consumo saludable. Estas acciones mantendrán los alimentos libres de agentes patógenos, sustancias químicas y objetos extraños que puedan afectar a la salud humana. El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos tiene como objetivo incentivar acciones para la prevención, detección y gestión de riesgos por alimentos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, una de cada diez personas se enferma por ingerir alimentos contaminados, causando un total de 420 mil muertes anuales, de las cuales 125 mil ocurren en menores de cinco años. Cada año se pierden 110 mil millones de dólares en productividad y gastos médicos, a causa de los alimentos insalubres en los países de ingresos bajos y medianos. El abastecimiento de alimentos inocuos fortalece las economías nacionales, el comercio, el turismo y sirve de fundamento para el desarrollo sostenible. De igual manera, cuando la población consume alimentos sanos, limpios y nutritivos, asegura su salud y bienestar. Aunque la producción de los alimentos no está en nuestras manos, sí podemos realizar algunas acciones para evitar enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos o agua contaminada. Usa agua potable. Si no cuentas con ella, hiervela o bien desinfectala agregando 20 gotas de cloro de uso doméstico sin aroma por cada litro de agua. Deja reposar durante 30 minutos antes de utilizarla. Lávate las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Protege tus alimentos de insectos, mascotas y otros animales. Tira la basura en bolsas y recipientes con tapas. Lava frutas y verduras, especialmente si vas a consumirlas crudas. Evita la contaminación cruzada, es decir, separa los alimentos crudos del resto de los alimentos y utiliza diferentes utensilios para preparar alimentos crudos y cocidos. Cocina completamente los alimentos como huevos, pescados, mariscos, pollo y todo tipo de carnes. Refrigera los alimentos perecederos como leche, queso y carne. Si adoptas estas medidas en tu hogar, lograrás evitar una posible infección estomacal. Recuerda que, si comes fuera de casa, acude a establecimientos que sean de tu confianza y ante la presencia de síntomas como náuseas, vómitos, cólicos abdominales, deshidratación y malestar estomacal, acude de inmediato a tu médico para recibir tratamiento de forma oportuna. Instituto de Salud para el Bienestar Gobierno de México